¿Qué tal mis estimados amigos Extreme Bassers? Un gusto saludarlos nuevamente En esta ocasión me trajeron el amplificador Digital Decense M80 Para ajustar la ganancia, el filtro de paso bajo, el subsonic, etc. Pero lamentablemente con base a las pruebas que realicé con el AMM1 No le pudimos sacar el máximo provecho al amplificador Le estábamos sacando aproximadamente 450W RMS a 2 ohms Y con este amplificador alimentan al pequeño subwoofer al cual le realizamos el cajón anteriormente Que es el Digital Decense de 6.5 pulgadas Y como recordarán ese pequeño subwoofer es de 750W RMS Por lo cual amigos no le pudimos sacar el mayor provecho posible Pero aún así con base al tamaño del subwoofer Pienso que se obtuvieron buenos resultados Así es que sin más amigos los dejo con el demo de este pequeño subwoofer Que ya me habían pedido bastante Así es que comencemos ¡Gracias! 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 Y pues bueno amigos esos fueron los resultados que obtuvimos con el pequeño subwoofer Digital Dissens de 6.5 pulgadas sin duda alguna este pequeño subwoofer Resiste aún más potencia Y bien amigos, espero que este demo haya sido de su agrado Si así fue, por favor, déjense pulgar arriba Y si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas Ya que es totalmente gratis Y sin más que decir, espero que se encuentren excelente Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video con más Audiocar Adiós Adiós